Irene, Raquel, Ignacio, Andrés y María Jesús son los grandes afortunados del curso de auxiliar de turismo que ha organizado el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Turismo y la Asociación Autismo Somos Todos y sobre todo los que más han aprendido para poder guiarnos en esas visitas turísticas a través de nuestros grandes museos de referencia y nuestras mejores instalaciones turísticas. En el caso de Irene y de Raquel hemos visto cómo ya pueden realizar una visita guiada por todo el Museo del Teatro Romano, en el caso de María Jesús en nuestro Museo Arqueológico, incluso colaborando en las tareas de limpieza y de recuperación de monedas antiguas y también en el caso de Andrés o de Ignacio en el Palacio Consistorial en la Oficina de Turismo, cómo a aquellos visitantes que llegan hasta Cartagena en estos días les orientan sobre la exposición de Sidoro Maíquez o incluso en los edificios, inmuebles, en las rutas que pueden desarrollar por Cartagena. Una suerte que hayan podido realizar este curso, que hayan aprendido y compartir sus experiencias en esta jornada. ¡Gracias!